Junio 16. Orar en secreto. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve lo secreto te recompensará en público. Mateo 6.6. Lectura adicional recomendada. Lucas 18.1-14. En muchos pasajes se nos ordena que oremos a Dios o le alabemos en pública asamblea, en medio de la multitud y ante los demás. No solo debemos hacerlo para dar testimonio de nuestra fe o gratitud ante los demás, sino para estimularles a hacer lo mismo por medio de nuestro ejemplo. Cristo no nos desaconseja tales actos, pero sí que nos advierte que debemos tener a Dios siempre presente cuando oremos. No debemos interpretar de forma literal las palabras entra en tu aposento, como si Cristo nos pidiera que evitásemos la presencia de otras personas o afirmase que, a menos que oremos a solas y sin testigos, nuestra oración no será válida. Habla en términos relativos, afirmando que debemos buscar la privacidad en nuestra oración antes que una multitud de testigos. Ciertamente, apartarse de los demás es provechoso para los creyentes y contribuye a que exprese sus oraciones y gemidos con mayor libertad ante Dios. Retirarse de la mirada pública también es útil por lo siguiente, nuestras mentes están más libres y a salvo de distracciones. En consecuencia, Cristo suele optar por ocultarse de otros y buscar un lugar aislado para orar. Sin embargo, el principal propósito de este versículo es corregir posibles impulsos validosos. Cuando quiera que alguien ore, ya sea a solas o en presencia de otros, debe experimentar los mismos sentimientos que si estuviera encerrado en su aposento sin otro testigo más que Dios. Y no solo eso, cuando Cristo dice tu Padre que ve en los secretos, te recompensará. Declara manifiestamente que la recompensa que se nos promete en cualquier parte de la Escritura no se ofrece como pago de una deuda, sino como un don gratuito. Meditación No es fácil dedicar el tiempo apropiado a la oración privada con Dios. En un mundo movido por la productividad y sujeto al reloj quizá parezca una utilización improductiva del tiempo. Sin embargo, nada más lejos de la verdad, por otra parte, la oración ante los demás puede granjearnos alabanzas y ser motivo de emanecimiento. Tal cosa nos distrae del verdadero objeto de la oración, que es concentrarse en Dios, tomando en cuenta nuestros numerosos fracasos en la oración. La recompensa de la que habla Jesús no se paga como una deuda, sino que se entrega como un don gratuito. Imitemos a nuestro Salvador en su forma de orar, ya sea a solas o en público. En armas buscaba exclusivamente la voluntad y el honor de su Padre en los cielos. Junio 16 Aún debo ser rescatado de mí mismo porque, mientras el pecado permanezca en mí, seré atraído a desear, pensar, decir y hacer lo que Dios dice que es malo. Quizá es debido a que ocurre en pequeños momentos que podemos verlo sin mayor preocupación. ¿De qué estoy hablando? De nuestra lucha con el pecado. Sucede en pequeños momentos de nuestras vidas. Así es que tendremos a ver aquello que es un asunto bastante serio como si no tuviera mayor importancia. Déjame explicarte. Tú y yo no vivimos solo en los grandes momentos de la vida. En toda nuestra vida probablemente solo tomaremos un par de grandes decisiones capaces de cambiar nuestro rumbo. No muchas de nuestras biografías encontrarán su camino hacia los libros de historia. Años después de que muramos, cuando nuestros descendientes se reúnan, batallarán incluso para recordar los grandes momentos de nuestras vidas. Todos vivimos en pequeños y desapercibidos momentos de la vida. Debido a eso, es muy fácil dejar a un lado la importancia de nuestra lucha contra el pecado, la cual se revela constantemente en esos momentos. Los pequeños momentos de la vida son profundamente importantes, debido a que es precisamente ahí donde se lleva a cabo la mayor parte de nuestras vidas. Piénsalo de esta manera. El carácter de una persona no se define en dos o tres grandes momentos de la vida. El carácter de una persona se forma en diez mil pequeños momentos de la vida diaria. Es el carácter que se forma en esos pequeños momentos de la vida lo que determina cómo piensas y cómo respondes a los grandes. Así es que esos pequeños pecados no son para nada pequeños en realidad. Aquella respuesta grosera, el orgullo del yo primero, el momento de lujuria en el centro comercial, el enojo hacia alguien que se puso en tu camino, aquello pensamiento de amargura, tu adicción a los pequeños placeres, la impaciencia con un ser querido. Claro, todo sucede en pequeños momentos que pasan tan rápido que no los puedes percibir, pero ellos son indicadores de un corazón profundamente necesitado. Ellos nos recuerdan que no hemos sobrepasado nuestra necesidad de la gracia redentora. Nos dicen que seguimos necesitando lo que hemos encontrado en Cristo. Nos llaman a estar alertas y a tomar las cosas con seriedad. La guerra por nuestros corazones no ha terminado. Nuestra necesidad por un salvador conquistador no ha concluido. Estos pequeños momentos realmente apuntan a algo que es enorme. Nuestra lucha con el pecado y nuestra necesidad de la gracia que solo podemos encontrar en nuestro salvador, el rey, el cordero, el señor Jesucristo. Para profundizar y ser alentado, Romano 7, 14 al 25.